Tiene el papel en la papelera y explícame tú cómo uno baja esto O sea, me juro que tienes que agarrar, no sé, un lápiz Que te bajas, porque si o no, un mes más tarde ¿Qué dice la gente? La, 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 la ¡Hola mis pochupalupechupalupe! Sean bienvenidos a mi canal una vez más Antes de decir absolutamente nada, les tengo que recordar que se tienen que suscribir Darle la campanita, seguirme en todas mis redes sociales Comentar, compartir Es fastidio, es fastidio, es fastidio Un fastidio, pero hay que hacerlo Porque entonces así la familia crece Así yo les puedo hacer más videos a la semana Y así todos somos felices y comamos perdices Bueno, el día de hoy estoy haciendo un video Que a mí, yo lo vi en otro canal Y me dio mucha risa Y después alguien me lo sugirió Entonces por eso lo estoy diciendo Estoy viendo a mi manicurista a que me haga las uñas El estilo Cardi B, el estilo Ivy Queen O sea, hiper mega largas No sé si me las va a decorar o no me las va a decorar Ya veremos qué tiempo nos da La cosa es que ya he utilizado uñas hiper mega largas Bueno, no hiper mega largas, pero larguitas Para el Miss Venezuela Y duré el día O sea, me las puse ponte El jueves en la noche Participé en el Miss Venezuela el viernes Y el sábado estaba a primera hora Y entonces me las quité No lo aguanté No porque no me guste Me parece que se dé la mano hiper mega elegante Pero para mí era muy incómodo Me clavé la uña en el ojo 300 veces No me lograba abrir el pantalón Si tenía que agarrar algo parecía como una araña Yo no sé, me sentí súper incómoda Asumo que es lo mismo que va a pasar en esta oportunidad Pero bueno, todo por ustedes Para que se diviertan conmigo De lo torpe que puedo ser Utilizando uñas acrílicas Bueno, yo estoy en el Doral Ya va a llegar Milly me va a matar Quizás no le podemos poner tantos coroticos a las uñas Por mi culpa It's okay Al final la idea es que sean largas Y entonces yo haga así todo el tiempo Te hable ¡No somos yo! Ok, ok, ok Llegué Lo logré Black and white Yo llegué a este sitio Gracias a una amiga Que es peor Y conocí a Milly Y aquí estoy ¡Hola! Eres un paisano pecho Mariano lindo Me escucho Hola bebé Como no tiene el pelo de colores Se le ha ido cayendo Y aquí está mi reina ¡Hola amor! Mi reina ¿Me ha hecho? Ok, me vas a hacer mi hibicuin Las puyugas que me vas a sacar un ojo, ¿no? Esto es lo que me va a poner Milly Que vienen aquí todas las uñas Diferentes largos Diferentes formas Pero ahí se me va a poner unas garras Garras garrísticas Milly ya me está probando el tamaño de mi uña Y tengo demasiado miedo Miren eso Miren como parece una científica O sea, yo tengo esta primera uña A ver, ella pone una pega Después pone la pega en la uña Y me pone un poquito de este láser Lámpara La lámpara La lámpara Y entonces así pegue Y aquí está mi uña Si entonces está saliendo un moco Aquí tengo la uña perfecta Para... ¡Hola! ¡Ya tengo una mano! Soy una Kardashian Bueno, pues sacate los sucios Los dientes si es bien práctico Porque es pollito Ya están listas Ya vamos con la pintura No son tan largas Para mí esto es como un kilómetro Pero para la experta en uñas Quizás esto... ¿Verdad, Milly? Hay gente que las tiene tan más largas todavía Porque entonces yo andaba caminando por la vida Creo que voy a hablar todo el día así Ok, ya están listas mis garras Y aquí está la madame Que me hizo la cuestión Mírenla cómo quedaron Milly, nunca te habían pedido hacer esto Y miren Es primera vez que haces estas uñas Porque la técnica si ya la habías hecho Que te queda fantástico Vamos a cuánto duro, ¿no? Sí Un día No, una semana El reto es una semana Si necesita alguien que los contrate para tocar la arpa Ya me pueden... Saben que me pueden llamar Eh... Mis respetos Ah, 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 ah Huelenme el aliento A las personas Ya va Me mata a las personas que saben de lentes Pero mis respetos a las personas que utilizan esto O sea, nada más para escribir el celular Es como... Se me hizo tarde Porque también mis respetos Que pasas un ratote en la peluquería haciendo esto, ¿no? Te... No, voy a estar todo el día con la mano haciendo así Se me hizo tarde No me va a dar chance de almorzar nada decente Entonces me voy a ir a comer unas papitas de McDonald's O algo así No es el reto de la comida Aunque no lo quisiera volver a hacer Pero bueno, me van a acompañar a comerme papitas de McDonald's Con esto A ver cómo agarro la papita ¿Dónde? Ponerme el cinturón Están con los dedos así parados De la gente que me sigue ¿Quién se ha puesto estas uñas? Y este sistema es brutal Se llama Gel X Cuando te quieres quitar las uñas No te lastiman tu uña Sino que se derrite con acetona Lo que pasa es que no suena tan rico como las otras Esta suena como más a plastiquito, ¿eh? Ok, estoy en la fila de McDonald's Y en verdad me pica aquí Y quería grabarlo para usted Porque obviamente me tengo que desabotonar Me voy a desabotonar Me voy a clavar la uña en la horta Es muy satisfactorio rascarte con esto Y entonces ahorita voy a agarrar el celular para que vean ¿No? Yo todavía tengo que sacar esto Entonces hago así Voy a escribir un mensaje Miren cómo hago Use más la contraseña Por supuesto Ok Cambié un appointment para las 5 Pero tengo que ir a las 4 en punto Ok Eso es todo lo que puedo escribir esas Marielas Que grabamos como les dije en el podcast Es fantástico Pero te tomarás la vida con más calma Porque vas lento Vas lento por la vida Pero sí voy a andar haciéndote todo el día De esta manera te voy a estar hablando Ah Es muy caliente La parte buena de todo esto Es que comes menos Porque te llenas más rápido Porque vas más lento Ven Aquí miren Ya me hice la primera Una seta Vale Bueno Me voy a comer tranquila Porque sabiendo que ustedes están ahí Voy a comer más complicado Todavía Ay Qué asco Las uñas por debajo Sucias Y que no sé cómo voy a hacer Para pasarme un servilletico O sea Tengo que llegar a Jurol A la casa A lavarme las manos Pues Ay Dios mío Ya está muy oscuro Perdón O sea No se las muestro Porque me da hasta pena ajena Ok Vine a una tienda Que ve cosas por mayor Para comprar Unas cosas que les quería comprar a mi mamá Y aquí está Esta pintura de uña Duró un poquito más que la normal ¿Me despeluqué? No Y voy a agarrar también unos algodoncitos Yo siempre compro estos verdes Que son puro algodón Y el tamaño chiquitito Pero aquí estoy viendo Este otro Yestre Que tiene silk Y hace que no se bote tanto producto Pero a mí no me interesa tanto el producto Sino que no me haga dañito en la cara Tengo que leer cuál es el mejor Y les voy a decir Ok Chao Ok Dice lo mismo Que tiene que ser el verde Porque cada uno de estos Creo que este sería el más suavecito Pero este me ayuda a mí Para terminar de quitarme el maquillaje Entonces voy a agarrar ese Y me gustan los chiquitos No sé Porque creo que duran más Me da risa Porque a la gente Nadie le importan mis uñas Solo yo Y soy hiper torpe con todo Y tenías que seleccionar algo Con el botón Y es un botón de esos plásticos Entonces Como mil veces Y este estúpido No se puede estacionar más apretado Porque ajá Voy Bueno ya nos vamos para la casa Que hoy viene Alessandra Villegas A hacer el podcast Conmigo y con Mariela Y eso va a quedar Nene con mi amor Y sé que las dos Me van a hacer demasiado Demasiado Bullying Por mis garras Mis garras Garrofilas Mira está Para prender el botón Del carro Que me da sorpresivo Ahí Hola Hola Es un challenge baby No te gusta Me quisiera si yo fuera así Ajá Sí Bello ¿Sí? Beautiful ¿Sí? ¿Y te hago así? No ¿Estás seguro? Sí Momento de ir al baño Vamos a ver cómo me va Sé que va a ser una tragedia nacional No sé No sé Hasta qué punto grabar Hasta qué punto grabar Esta parte No fue tan grave Eso sí Si uno está en una emergencia Cejo Se me botó algo Y lo estoy limpiando Y tiene el papel en la papelera Y explícame tú Cómo uno baja esto O sea Me juro Tienes que agarrar No sé Un lápiz Que te bajas ¿Sí, no? Eso sí Pa' peine Mira La me está contando Sus dientes Mientras que yo hago Amontonamiento Hago esto Ajá Amontonamiento Tenías mucho amontonamiento Y bueno Entonces me Hay que volver a corregir Todo lo que me hicieron La parte de abajo Los dientes para hablar Y la parte de arriba Voy a grabar Voy a grabar el podcast Voy a cambiar la tarjeta Voy a cambiar de pila Mariela también quiere Que le haga cariñitos Y enseguida volvemos Con más de esta estupidez Que te rasquen Eso sí es eso Miren qué bello Este gordo Y no lo puedo cargar Porque tengo esta cosa Y está Mari Y acabamos de terminar el podcast Y nos vamos a ir a tomar algo Porque ya se quieren burlar de mí De cómo yo sobrevivo Estas uñas Nos vamos al cafecito abajo Previda Previda Que no, no podemos mencionarlo Porque no nos están pagando Chavo Mira estas cosas lindas Mira Alexandra Que no sabe hacer nada Me bañé de café Mira ¿Qué tal mi jugo? Lo probaste Ok Ya se fueron mis chicas Cada vez que tengo que agarrarle La correa a Guti Con estas uñas Se imaginarán Pensar a que le estoy haciendo cariñito Hace demasiado calor O sea Estoy per ventilando Voy a pasar por los paquetes Y ya Voy para arriba O sea Siento que Lo que tienes que utilizar Es tus nudillos Y tus huellas digitales Para moverte en la vida Cuando tienes esto Ok Tengo que Mandarle el podcast A Daniel Que me edita Y entonces voy A poner la contraseña Y voy a probar Diferentes técnicas Mentira Mejor con la yema del dedo Así Me veo muy inteligente Me equivoqué Por supuesto Porque agarró Ajá Ok Ok Les estoy buscando los links Para un video Y me estoy tardando Tres veces El tiempo Que me estoy tardando Me debo tardar Lo tuve que pedir Hasta el lado El laptop De Juan Ernesto Prestada Porque no puedo hacer Las dos cosas Nada más acá Estoy escribiendo Con esta parte Del dedo Ok Llegó otro momento Trágico De mi vida Con esto Y es bañarme Me voy A lavar el cabello A pesar de que me lo lave ayer Pero hoy sude mucho Entonces Ya les contaré Cómo hago esto Porque Juan Ernesto La siguiente fase Será la mitad Normal Largas mías Normales Pero voy a probar A ver si mañana Aguanto como Quitándome la puya Puyúa A ver cómo me va O esto se queda Seguro una desgracia Pero bueno Pijama Y cena Vamos Vamos Champú seco Sabe que supuestamente El champú seco Hay que echárselo de noche No de día Porque que hace mejor Su trabajo Voy a ver si puedo Grabar cosas Porque no me quiero Cortar un dedo ¿Sabes? Ok Me rendí Y ya empecé a escribir Con la mano así Ya no quiero hacer más nada Estoy rendida Entra la vida Bueno Ernesto Y ya toda la noche Tratando de grabarme Porque me quería hacer Bullying en sus redes sociales Y no se lo he permitido Se acaba de ahogar Con la comida Por malo Bueno mi gente hermosa Por hoy me despido Voy a dormir Y mañana les voy a contar Cómo me está yendo Cómo me fue durmiendo Con esto Probablemente Mi esposo amenezca Sin un ojo Mañana me las voy a cortar Aunque Juan Ernesto Dice que las debería aprovechar Para grabar videos De las uñas Vamos a ver si lo hago Les mando un beso Que parliamo domani Capito Yo echándome la crema De los ojos La acabo de poner Y había despedido Pero ajá Estuve a punto De sacar mi ojo Como tres veces A Juan Ernesto Le damos Y a Risa Que estoy dictando Todas mis respuestas Ustedes en Instagram Pero para que vean Lo que estoy haciendo Porque es más fácil Así Muchísimas gracias Chuck Signo de Me escribió mal Chuck Ahí sí lo escribió bien Muchísimas gracias Junto y aparte Cállate Cállate Estúpido Si esto es más seca Que de costumbre En Instagram Ya saben por qué es Ok pensé Que se había terminado el video No se ha terminado el video Porque me estoy vistiendo Y estoy sufriendo Bastante Porque me estoy poniendo Una falda Que es Gin gin Lo de ayer era stretch Lo de hoy es Gin gin Entonces Toma Para que se rían Un ratito Ok Dejé de grabar Y pensarías tú Que con la esponja Es más fácil Pues no Porque Daniela Como no está acostumbrada A cómo agarrar la esponja La agarre así Y dice directamente Así Entonces Tampoco es que es más fácil Entonces tienes que agarrar Como la esponja Como así Y así Es la única manera En que estás a salvo De no perforrarte Los poros ¿Tú pensás que tenías Los poros abiertos? Pues no Cuando te pones estas uñas Te los perforas Y quedan más abiertos Se me ocurrió una canción Milite amo Pero It's not gonna happen again Ok Hoy sí Ya se convirtieron En dos días En que tuve estas uñas Pero lo que pasa Es que me puse a grabar Videitos para ustedes En Instagram Y bueno Se me acabó el día Porque también Grabe el podcast Mil cosas Ahora sí Conclusión Es inevitable Con estas uñas No andar moviendo Todo el tiempo las manos Es inevitable No rascarte Con más pasión Es inevitable Verte como un idiota Las 24 o 7 Hasta que te acostumbres Obviamente No es lo mío Millie es lo máximo Que hace este tipo de trabajo Pero no para mí Espero que se hayan reído Que lo hayan disfrutado Si quieren que haga más retos Como este Déjenmelo dicho Como saben Allá abajo escrito Compartan este video Denle campanita Muéstrenme su amor Su apoyo Como sea Que todo eso es importante Si quieren que me dedique Finalmente a montarles Un video diario Porque algún día Me gustaría hacer eso Y bueno También me pueden apoyar Cuando las franelas Ya ordené Las franelas nuevas Voy a probar Control de calidad Y ya las van a ver Ok Mira Con esto sí puedo hacer Puedo hacer esto Ok Besos Los quiero mucho Bye